¿Quién iba a pensar? Que no me querías Que te iba a encontrar Gozando la vida Tú sabes mi amor Que yo no lo esperaba Nunca imaginé Que con otro me ibas a engañar ¿Cómo pudiste Hacerme creer que tus besos Encontraba un amor sincero Jugaste con mis sentimientos ¿Cómo pudiste Hacer el amor con otro Después de aquellos bellos momentos Que vivimos tú y yo? Nunca imaginé Que con otro me ibas a engañar No, no lo creo Porque así lo quisiste Aunque muera por dentro Sé que vas a arrepentirte Y eso no lo creo Lo hiciste conmigo ¿Cuánto más te quería? ¿Qué tonto? ¿Cómo pudiste Hacer el amor con otro? Hacer el amor con otro Después de aquellos bellos momentos Que vivimos tú y yo Que vivimos tú y yo